Detienen al ex dueño de Tiburones Rojos por fraude. Elementos de la Policía Ministerial de Veracruz detuvieron a Fidel Curi. Este personaje ahí en el aeropuerto de Toluca fue detenido. Y esta imagen que ustedes están viendo es compartida por la Fiscalía de la Ciudad de México que informa que agentes en apoyo a una solicitud de colaboración con las autoridades de la Fiscalía del Edomex cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre por su probable participación en el delito de fraude. Y colocan esta información y esta fotografía que ustedes están viendo. Pues este lunes ahí se está informando esta noticia. El empresario sostiene un proceso legal con la empresa TV Azteca luego de que pidiera la cantidad de 120 millones de pesos y con ello pudiera mantener al equipo de fútbol de la Primera División. La Fiscalía de la Ciudad de México ya informó lo propio, como le decía en las redes sociales y próximamente se verá en qué termina esta historia, esta detención. Empresarios detenidos en las últimas fechas por la Fiscalía de la Ciudad de México.